Cuidado, balón en espacio, puede marcar Cuaresma, el recorte y vamos a ver el árbitro que finalmente señala el punto de penalti. Es penalti para Besiktas, Cuaresma volvió a sacar. Y delante Daniel Subasic, intentando ahí asustar al delantero turco. Va a lanzar Tosuna y ahí está el disparo. ¡Gooooool! ¡Gooooool!